Hey espera, visita ahora mismo todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa También puedes conseguir ítems gratis de Roblox Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla Así podrás comprarte todo lo que desees, visita ahora mismo todo Roblox, link en la descripción Hola personita preciosa, que bello te mires, la verdad, bueno te reto a que te suscribas a este canal, a ver si puedes Pero solo para las personas que aún no se suscriben, wow, tendrás que besar la pantalla para suscribirte, o sea dar un besito Tienes 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, wow, perfecto lo hiciste y si no lo has hecho, que esperas para hacerlo, toma un regalito, te amo Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, como vieron en el título de este video, hoy haremos el reto de Brockhaven Que es que yo voy a las casas y me banean todas, ok, entonces lo vamos a hacer, ay, bueno, primero que todo estoy muy emocionada También no se olviden de seguirme en mis redes sociales, que les dejo aquí en la pantalla Utilicen mi código ESTARBIANKANAY cuando compren Robux o premio, muchas gracias Este video y todo video, así, sí, 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 empecemos Chicos, ahora nos iremos a una casa y estoy con mi bicicleta suculenta Estamos aquí en la primera casa Bueno, les cuento que yo estaba viendo el chat del servidor y esta casa estaba bien raro Fierro que pasaban cosas turbias por ahí, entonces dije, pues yo vengo a chismosear y a ver qué pasa Ojalá no se den cuenta que yo estoy aquí escondida Bebé, guay, ¿qué? Eres muy famoso, bebé, quiero tener un hijo ¿Qué? Él dice, ni loca, oh my god Joven, no tendré ningún bebé Le dijo, te odio, se están peleando aquí Entonces, para, me busca Ya no me quiere No me das un hijo Guay, lloro, no, está llorando la chica Ash, estoy enojado, tengo ganas de irme, Ash Bueno, yo creo que va a ir a ver la tele, así que esta es mi oportunidad, chicos De cómo entrar a la casa Voy a hacer que ellos me adopten como su hija, pero me vestiré como una niña chiquita Así que ya estoy lista, voy a tocar la puerta a ver si me abre Ok, ok, vamos a esperar que llegue mi mamá, bueno, la señora, para que me abre la puerta y sea mi mamá Oh, ya está, ya está ¿Quién eres? me preguntó ¿Me adopta, por favor? Me dijo que no Estúpida ¿No vas a arruinar mis planes? Se dice, no sé, no sé Por favor, no tengo casa Pero pues, entrale nomás Ok, me dejó entrar El primer paso para que esto funcione Ya está Gracias, doñita Me dijo de nada Ay, muchas gracias Pero no creo que te acepten en esta casa ¿Qué? ¿Pero por qué dices eso? Porque dice que no soy su hija Fíjate que no Además, mi bebé no te aceptará ¿Qué? ¿Quién es tu bebé? Dice que es su príncipe azul O sea que es su novio Ay, Dios mío ¿Pero por qué? Ah, además me dijo ilusa Ay, ay, ay ¿Y si me acepta tu príncipe? Ah, esta es mi loca ¿Qué? No lo entiendo Te voy a hacer Ay, ay, ay Mi príncipe es mío ¿Qué tiene eso? A mí no me interesa tu príncipe, querida No tienes amigas, mi cielo Me dijo Ah, y hablando del príncipe Miren, ya llegó su principito Ay, mira su pelazo Seguramente su sugar Dice ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le gritas a esta niña? Oh, oh, oh Miren, miren ¿Qué dices? A ti nunca te agradó a los nenes Él dice Pero no dejaré que la maltrate Sí, sí Esto es un maltrato a mí No, tienes una esposa un poquito, loquita Gracias, pero me adopta, por favor ¡Paz! ¡Me adoptaron! Aunque ella no quiere Pero me adoptaron Mamá, no me quiere No tendré una de esas Porque no es de mi sangre Mi mamá me dijo Por lo menos mi papá sí me quiere Me dice Eres una mala Gracias, papacito Por apoyarme Estoy muy, muy feliz Gracias, gracias, gracias De nada, hija mía Ah, no le hagas caso a esa loca Ay, sí, sí Falta un neurón Bueno, mi supuesta mamá Dice que se va a poner más buenota Ay, caray Eso, mamona Papá me dice Hija, tú eres millonaria ¿Cuánto tienes? Pues, no tengo dinero Estamos igual No tengo ni siquiera mi pasajito Para irme, no sé A viajar por Australia Por ahí a ver los canguros Solo te digo que yo soy pobre Ay, 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 papito Pero ella es rica Trata de ser amiga De tu mamá Ay, eso será muy difícil Bien, papá Trataré de ser su amiga Me dijo Así se hace mi siela Me iré a ver mi fútbol Uso ugu y un emoji de corazón No sé Bueno, me iré a ver a mi mamá Hola, mamá ¿Podemos ser amigas? Claro que no Me dijo Ya está Se acabó No te muerdo Ven, acércate Ay, no quiero Siento que me vas a hacer algo Sí, siento las vibras malignas por acá ¿Cómo crees? Acércate Ven, te daré algo Bueno, bueno, bueno Me voy a acercar No creo que me haga algo Aquí estoy Bueno, dice Perfecto Le dirá a su hermano Que venga Bueno, ¿y para qué va a venir? Y te daré un buen asusto Para que te vayas Ay, no puede ser Chinga Pero yo no tengo miedo Y para que sepas Yo también peleo con hombres Debería tener miedo Porque no te olvidarás Ay, no tengo miedo Dice Ash Si quieres que te acepte Prepárame una pizza Está bien Lo voy a hacer Porque estoy misha Y la única que tiene dinero Creo que es ella Así que sí Cocinando bien rico la pizza Y apareció ella ¿Qué haces aquí por aquí? Dijo que no más quería ver Si no quemara nada Oye, yo cocino bien rico Soy una chef profesional Esto ya se puso raro Me pregunto ¿Qué lindo está el ofego? ¿No crees? Ah, sí Pero ¿Por qué preguntas eso? Pues sí creo Creo que está bonito Le empuja ¿Por qué me empujó? No puede ser Me quemé el pelo Y además Me quemé mis queridos pelos Está bien Ya ni puedo hablar Porque me quemé el pelaxo Bueno, chicos Ahora voy a entrar a la casa A ver qué dicen mis papás ahora Ya es noche Creo que ya es hora de dormir ¿Verdad? Esto ya les contaré Mi plan Silla B Sí, mi vida B Me besó Ay, no Qué falsificado Es una fingidaza Bueno, chicos Les voy a contar algo Voy a robar la casa Dos mil años más tarde Ok, chicos Ahora llegó mi momento Voy a robar la casa De mis papás Bueno, el dinero de mis papás Ya que están durmiendo ahora Así que ya Les va la bomba Ya tengo el dinerito Soy millonaria Mi mamá no se va a dar cuenta de nada Justo apareció Siento que ella tiene Una cámara de seguridad Muy alta ¿Y qué me está diciendo Ratera? No soy ratera Nomás Presté su dinerito Ojalá no me baneé No, no me voy a banear Ay, me baneó No Me baneó Ay, miren Ahí está la casa que me banearon Chicos, miren Me banearon La primera casa Que me banea Estamos aquí otra vez Contra esta bella casa Que estaba por acá Y dije Voy a ver Voy a espiar Y a ver ¿Qué hay? Miren Ya entré a la casa No poderes Claro que sí, chica Pero lo que quiero Es enfocar a ellos dos Sofía Sofía Te extrañaré Vuelve rápido de la tienda Ok Vendré rápido Te lo juro ¿Qué serán estos dos? Iré solo por la comida Cuando venga Vendremos la película de terror O sea, ¿Vendremos? Se va la chica Oh my god Ya se va ¿Qué haría sin ti? Sofía Se supone que este chico Siente algo por ella Yo creo Porque no puede vivir sin ella No, les contaré ¿Qué voy a hacer? Voy a vestirme igualita Como Sofía Y voy a decir Que no quiero nada contigo O sea, voy a ser muy mala A ver qué es su reacción No, ya me estoy vestiendo Igualita como Sofía Ya que estemos todo listo Ahora sí vamos a actuar Como una artista de Hollywood Vi Me olvidé mi celular Perdón Extrañó Oh my gosh Me extrañaste Muchas gracias Por eso viniste aquí No, no sé Mira, te diré algo muy grande Ahora sí le voy a decir la verdad Bueno, me dijo Yo también Nos conocemos desde hace 10 años Y ya nos vimos en la vida real Ah Oh, ¿Son de la vida real? Decir que quiere ser mi novia Ah No manches Páname, pero yo voy a seguir con este show No quiero, entiende No quiero contigo nada Yo no te... Está llorando el chico Pensé que por lo menos Sentías algo por mí Te compré un peluche grande Y te lo iba a dar en la escuela Ay, no Páname, amigo Pero así es la vida Ojalá no se dé cuenta Que no soy la verdadera Ay, ¿qué te diré? Ay, no Apareció la verdadera ¿Qué es allí? Aparece un fantasma Como que me está mirando Con cara de ¿Quién soy yo? Ya empezó Me dijo ¿Por qué hay dos de ti? No eres la verdadera Ya vi tú Ay, no manches Es un policía y un niño Hermanito hermoso Me irá a trabajar Dice el policía Ah, se irá a trabajar Cuidas No abres la puerta a nadie Ah, ja, ja Ahorita vengo Yo voy a entrar a esta casa Escuché que están entrando A la casa de las personas Hay personas malas Bueno, el niño dice Como que no te preocupes Yo seré muy cuidadoso No me votes Recuerda que esta es mi casa Niño malcriado Bueno Cuídate Ah, se puso triste la señorita Bueno, chicos Ahora sí llega mi El nene dice Yo soy inalcanzable La chica dice Que ya se va Porque si no va Le van a despedir Un abrazo Y dice ¿Sabes qué? Mejor me voy Yo soy tu hermana Ok, perfecto Ya se va la chica A ver, a ver Miren, miren Se está yendo con su caballo Súper legendario Bueno, chicos Ahora sí Voy a ir yo a la casa Chicos Vamos a asustar al niño A ver qué pasa Y a ver qué dice Me voy a vestir como la llorona A ver Quiero vestirme súper padre Ya me puse la carita Y también quiero ponerme algo Pues súper gris Todo gris Ay, ya estoy, chicos Ay, qué emoción Ahora sí Vamos a buscar al niño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Uy, aquí, dinerito Ahorita voy a robar Acá está el niño Ya llegó tu peor pesadilla ¿Qué hace aquí en el baño? Cito Creo que le asusté Estaba haciendo sus cosas No Sí, ni al baño Me dejan hacer ¿Quién eres? Ay, no El niño se está yendo No puede ser Tengo que ir a perseguirlo Ok, le diré A ver Ya verás mi furia Dame tu dinero Me dijo que soy grandiosa Ay, caray Como que este niño No tiene miedo No sé Algo está pasando acá No entiendo Dijo que parezco de 70 ¿Cómo que de 70? Si yo tengo 14 No puedo estar tan vieja Realmente este niño No se asusta No sé ¿Qué le pasó? Oye, te haré un buen caldo Ya le dije así Para que a ver ¿Qué dice? Creo que quiero ver Peppa Pig Y después me como O sea, que después lo coma Vamos a ver Peppa Pig También me reveló Su secreto Que su crush Es Peppa Pig Fíjate que también Es mi crush Pero oye No me vas a bañar Es la casa de mi hermana ¡Qué suerte! No es su casa Así que tengo la vida Dos mil años más tarde Fue que yo soy un monstruo Súper terrible Y me volví bailarina Con este chico Oh, ya vino alguien Dijo Oh, hijo Oh, es su papá Oh, qué bien, qué bien Ahora sí la voy a asustar Dice que soy su nueva amiga Ay, qué bonito Soy el monstruo Te miedo Te comeré Oye, de verdad Qué raro es este señor Dice Y tú eres la mamá Y yo el papá Queremos una mamá En la familia ¿Y qué me miras a mí? Si yo soy un monstruo Te voy a comer Asústense ¿Cómo que este señor Está coqueteándome? ¿O qué? ¿Eres hermosa? ¿Te lo han dicho? Sí No sé ¿De qué hablas? Te debería dar miedo Pues nada de miedo me das Ay, no Como que este disfraz no funciona ¿Enamoras? Ay Sí, pues Sí, pues Soy bichota Sí, enamoro Neta No le entiendo a este señor Pero le dije que ahorita vuelvo Voy a hacer algo muy, 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 muy grande Voy a robar su dinero A ver qué dice después Porque no creo que se case después ¿Qué es su dinero? Mira, tengo tu dinero Ahora les voy a dar una escobaza a los dos Tomen Hija, ella no es nada Es una chica No Me dijo que no soy bonita Es muy tosca ¿Qué? Oye, no soy tosca Me banearon ¿Pero por qué? Hasta me ofendió diciéndome que yo era muy tosca No, mi, no Ven, ahí está la casa que me banearon No puede ser Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Escapamos juntos Pero el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Y me gusta Lento Y contento Cara al viento Lento Y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a nuestro quical Por toda la costa chinchorea De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Un otro de sangría Pa' que te suelte